Por el llueve, vemos los viñedos. Alfredo, por favor, háblanos un poco de la historia de los viñedos. No son cafetales, no estamos en... la realidad son cafetales, es una farsa. Este se tiró al video. Es una farsa. Se tiró al video, no tengo... Mi compañera de Brasil, el compañero del Politécnico de Medellín, compañero de Pico, Pura Vida, Costa Rica. Aquí vamos navegando por el Duoro y el de los viñedos. Vamos a ver una plantita de cerquita. Eso. Ahí ve, de ahí sale el vino oporto. Ahí están todos los cultivos. Estamos en cosecha. Tenemos la vuelta. Toda esta nuestra gente. Estamos en la parte de abajo. Estamos en la parte de abajo. Tomamos mucho oporto hoy. Ahí vamos hacia adelante. Ahí vemos una represa por allá adelante. Vamos a ver qué es eso. Con puertas. ¿Será que pasamos? No sé. Vamos a dar la vuelta seguramente. Ahí están todos los viñedos. Estamos por toda la ribera del río donde se ven todos los viñedos. Muy bien. Muy bien. Muy bien.